¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hemos acogido con muchísimo cariño sabiendo que es el mismo Papa que nos está invitando a poner y resaltar este aspecto misionero. Es algo propio de nuestra naturaleza por tanto como iglesia y queremos profundizar lo que el mismo nos invita siendo bautizados, enviados para anunciar esta buena noticia, siendo constructores del reino de Dios también en esta iglesia local. Que es de alguna manera también hacer nuestra tarea que tanto tiempo ya la estamos realizando pero subrayando también este hecho de renovar nuestro bautizo, el bautizo de nuestros hermanos creyentes y de alguna manera también siendo misioneros. El ser bautizado y enviado al fin y al cabo es el discípulo misionero, discípulo apóstol y por tanto de verdad estamos contentos que este mes podamos revivirlo de esta manera. En nuestra arquidiócesis de Cochabamba vivimos los aspectos misioneros desde lo que propiamente vienen a ser las últimas indicaciones de nuestra propia iglesia. No olvidemos el asunto de Aparecida, como nos ha invitado también a remarcar todo el aspecto de una misión permanente. Luego el mismo documento mismo nos envía a ser aquellos discípulos misioneros que de alguna manera tiene tantas exorancias en lo que el Papa ahora retoma en bautizados misioneros. Todo lo que son nuestros proyectos, nuestros planes pastorales van en torno a esta situación también misionera porque como he dicho antes es propio de nuestra naturaleza como iglesia. Hay varios programas que ya nuestro responsable también de misiones ha podido decirlo y sabemos que evidentemente necesitamos tener esta comunión con la iglesia universal, con la iglesia de Bolivia en todo lo que son los enfoques y directrices, pero también con la iglesia latinoamericana. Es un continuo caminar de este anuncio del evangelio en medio de nuestra sociedad y aquí concretamente en nuestros fieles que están o que viven en esta arquidiócesis de Cochabamba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!